No, no, me muero, no, amigo, 10 puntos, no, gracias, no, 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 no repuso amiguito creo que la engancha de la moto que no quiere pedirle los datos bueno esta clase de motociclistas me llama un poco la atención es raro o sea cualquiera hubiese parado y se hubiese pasado los datos se fue como si nada no tuvo diálogo a mí me causó intriga buena cámara ahí eh gracias te divertís no? si, siempre me divierto yo la verdad que me encantaría tenerla y por qué no te la pones? esquiando la pongo uuuh esa es buenísima si y acá eh de boludo no la tengo no se por el casco por ahí y demás y por seguridad te la recomiendo eh te salva un choque lo que sea tenés la cámara ah vos si por qué? por si quisiera robar y eso no? un montón de cosas te protege viste que yo te encierro uno y te tira y tenés el vídeo sirve bueno suerte suerte uuuh uuuh nooo boludo casi se la repone nooo boludo casi se la repone chabón como si nada boludo jajaja no voy a cruzar y no voy a mirar para ningún lado que hijo de puta que carajo jajaja nooo boludo no podes ir por la 9 de julio con el monopatín papá no podes se lo voy a decir a ver pará vamos vamos decíselo vamos decíselo bien vamos decíselo bien te pucho en tu casa amigo ay ven hijo de puta a donde va? la concha de tu madre hay de todo eh jajaja como pasa viste? viste? que lo pareo? si igual no se puede si igual no se puede nooo es como las bicis la 9 de julio no se puede yo me ponía a pensar se lleva puesto un espejo y a quien le reclama? nooo si nooo si? tal cual? tratando de que no se venga para este lado porque si no se la compila ya veo que suben las 25 de mayo jajajaja se van a matar así boludo que tarado dios mio que hace este? entra boludo dale que masquero que soy dios mio te van a lastimar te van a lastimar no te importa tu vida boludo si claro crucen crucen chicos este lo putea aquel cosa que esta prohibido no se puede andar en bicicleta por la 9 de julio es una desavenida que esta prohibida yo no quiero, no entiendo a donde va si tiene el giro para la izquierda porque va apretando el de la moto de adelante no? y fíjate como le invade el espacio y el pibe no deja de mirar del espejo diciendo que mierda va a hacer este chabón o esta mina y si, se va a ir por la banquina para no correr riesgo es así entonces cuando se preguntan y porque las motos usan la banquina y porque hay gente como esta que es una gente de mierda que termina poniendo en riesgo todo sin sentido entonces es mejor terminar yendo por la banquina que cuando hayan? pero me dicen que no se la caen a la banquina no se lo que no más que si es que cuando no se tra billi que si no es la banquina vamos a ver hay que decir que no es la banquina que no es la banquina mas de la banquina si serán ocho cuadras y está la mano izquierda te vas a dar cuenta podrían los más de burro y cámaras para allá para allá se llama muniz y allá el sarmiento no sé cuánto te puedo cobrar descargaste google maps y te bajan los mapas sin conexión no necesitas internet no vemos todo bien todo tranquilo sí 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 bueno para no se decidió como que no hay tal número tiene número la cámara mira según mi experiencia de moto esto es un piquete adelante es así pero lo más probable es que podamos pasar porque las motos siempre pasa el tema es cuando también está ese problema viste el tema de las bicicletas boludo no es una pelotudez acá en la 9 de julio 2x3 me cruzo una bici digo qué mierda es que tiene sin la cabeza es peligroso para nosotros pero encima o sea una bicicleta literalmente está prohibido no se puede doblar acá dónde va no se puede doblar qué hijo de puta que sos como el orto maneja y así y si está bien pero por ahí la lube de giro pero dame tiempo que yo frene porque vos pusiste vos por ahí la lube de giro y te mandaste y manejaste en bola Concha de su madre Casi me la pone de frente, boludo Una gana ir a buscarlo, tengo la concha de su madre No la agarro más, boludo, como manejaba Uh, casi se chocan A ver, le voy a tirar un comentario quilombero Te la retiró la camioneta, eh Sí, es un pelotudo, después no saben por qué No pone tiro, no pone nada Ah, se mandó, se mandó Volvés de trabajar, tenés que entrar agarrando una pelotura Estamos todos en la misma C5N ¿Cómo? La manita C5N Es más grande el canal que C5N ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Todo bien, chabón? Bien, bien, todo bien ¡Vamos, boludo! ¡Cata! ¡Oh, qué crack! ¿Tú bien? ¡La primera vez que te veo, loco! ¡Qué grande! ¡Qué grande, loco! Mirá, que siempre sigo estos videos ¡La primera vez que te veo! ¿Y ahora me diste en una moto nueva? ¡Oh, mirá! ¡Qué amicia! ¡Nos vemos, loco! ¡Nos vemos, loco! ¡Nos vemos! De quien sea Sí, para ese me salió La concha de mi hermana Tu moto perdió la pata del cambio No te puedo creer Sí, lo vi ¡La puta madre que me parió! Y eso que lo ajusté, ¿eh? Bueno, no lo voy a dejar de mirar Aunque lo pisen los coches Sí, bueno, no me puedo volver sin eso ¿Verdad piso otra moto? Yo estacioné, pará, pará Así, sí, bien Tengo que dejar, no perderlo de vista Sí, lo agarré La cagada, es que se me salió el tornillo No, ya sé Es un problemón Acá está la arandela Un tornillo que se me salió de la pata de la caja No, liate Difícil La puta madre No, aparte anda a encontrarlo, boludo Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Sí Lo encontré, boludo ¿Vos podés creer? Mirá Mirá, se me perdió Esta patita y este tornillo En el medio del 9 de julio Mirá vos Mirá lo que se me salió ¿Están gasto bien? No, esa no me la vi Vení, vení, te saludo ¿Estás bien? Me siento más custodiado que nunca Qué grande ¿Qué le pasa este? ¿Está loco el chabón? Ah, aparte un pelotudo Encima te tiraba la moto encima Lo vi, lo vi Lo vi atrás Lo vi atrás ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? Buena onda Siento algo raro Siento algo raro En la dirección No sé Como que cuando doblo algo Me toca No sé qué onda No, no Siento como que Cada vez que doblo Yo creo que Desarmamos la moto Con mi viejo, viste ¿Qué es eso? No Me muero Uy, como la saco Tengo una llave Mi viejo se muere cuando le cuento Sí, boludo Tengo una llave De 16 más o menos A ver ¿Cómo mierda la saco? ¿Cómo carajo la metimos ahí? Ahí está Ahí la saqué Mirá lo que es esto, boludo Mirá lo que tenía ahí clavado Lo tenía ahí clavado, boludo Lo desarmo más la moto con mi viejo Y ahora como me la guardo, boludo Lo voy a llamar Pará, pará Lo voy a llamar A mi viejo se taza, boludo Ah, encima estoy Sí, sí Estoy grabando encima ¡Hola, el C! Sí, pudo, una pregunta ¿No te falta una llave de 16 o de 17? Puede ser, qué sé yo Yo no la vi ¿Dónde la tenía? Y la tengo abajo del tanque No me diga Cada vez que veo Me toca la llave Me quedo programada adentro No, qué pibe Hizo 200 kilómetros esta llave Con razón Vos sabés qué Nos la encontramos a la segunda vez ¿Te acordás? Para armar No la encontrábamos ¡Curo! Que tuviste que agarrar la Que tuviste que agarrar la llave francesa ¡Caro! ¡Qué pibe! Estaba andando Yo le siento rara la moto ¿Qué sé yo? Estaba reclamada Allá adentro ¡Qué loco! Bueno, guardala Bueno, un beso, hijo Chau, chau Un beso, pa Chau, chau ¿Eh? Este telepas es una mierda, loco ¡Jajajajaja! ¡Ah, mon loco! ¡No, no, no, no! ¡Ja, no! ¡Ah, ja, ja! Gracias por ver el video.